Hola que tal, muy buenas tardes queridos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a una transmisión más al canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital, los saluda su servidor Ramón Flores, el corresponsal en las mañaneras de ambos canales, muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus super chats, muchísimas gracias también por el apoyo que nos brindan a través de sus comentarios, aquí en la cajita de comentarios y muchas gracias por los donativos que nos realizan a la cuenta de Banamets que está apareciendo en estos momentos en la parte de abajo. Y antes de entrar de lleno al tema de las noticias mi estimado público, queremos pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores en el canal de Iber Alejandro y a los 200 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital. Muchas gracias por todo ese apoyo y también por favor no se olviden de visitar el canal de Don Albino Córdoba en ACM Canal 54 porque ahí estuvimos transmitiendo en vivo ahora en la mañana, estuvimos apoyándolo después de la mañanera, pero ojo, seguimos aquí con Iber Alejandro y Contrapeso Digital, únicamente fuimos a darle un apoyo moral a Don Albino porque hoy si salió como el gran torero que es, con orejas, rabo y todo lo que se tenía que llevar de la mañanera. Y bueno mi estimado público, vámonos de lleno al tema de las noticias porque eso es lo que venimos a decirles, no? Bueno, el día de hoy el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa dio a conocer una información muy importante mi estimado público, familiares de Moreno Valle y Marta Erika se beneficiaron con terrenos de zona Audi, dijo Miguel Barbosa el gobernador de Puebla, perdón Barbosa aclaró que esto se refiere solo a la llamada ciudad modelo que abarca cinco municipios de los alrededores de la planta automotriz, El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que familiares de los fallecidos ex gobernadores Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso Hidalgo se beneficiaron con la compra-venta de terrenos de ciudad modelo, proyecto urbano que se promovió durante la administración moreno-vallista para desarrollar los alrededores de la planta automotriz Audi. En rueda de prensa el mandatario dio a conocer que encargó a un despacho de la Ciudad de México un análisis metro a metro de los terrenos que fueron comprados a ejidatarios en torno a la zona Audi y que supuestamente fueron adquiridos por prestanombres para beneficiar a personajes ligados con los gobiernos panistas. No quiero ser yo quien diga esto, están involucrados integrantes de las familias de los señores fallecidos el 24 de diciembre del 2018, reveló Barbosa sin dar mayores detalles. Es un asunto complejísimo, sostuvo, luego de señalar que se lleva a cabo un desglose de los predios comprados y se investiga a quienes los adquirieron posteriormente de manera irregular para beneficiarse de la llegada de la automotriz Audi al municipio de San José, Chiapa. Recordó que en el gobierno de Rafael Moreno Valle se creó el organismo público descentralizado OPD, Ciudad Modelo, supuestamente para promover la inversión en la zona pero acabó por convertirse en una figura que se usó para abusar en la adquisición de tierras en esa zona. Barbosa aclaró que esto se refiere solo a la llamada Ciudad Modelo, que abarca cinco municipios de los alrededores de la planta automotriz, pero en el caso de la construcción de la plataforma donde finalmente opera Audi, dijo han encontrado otras cochinadotas, que representarían irregularidades por 7 mil millones de pesos. De acuerdo con el gobernador, estas investigaciones ya están avanzadas y en breve se darán a conocer los resultados con nombres y detalles de los terrenos con los que se beneficiaron. Durante las campañas del 2018 quedó confirmado que la familia de la fallecida Marta Erika Alonso, en ese momento candidata a gobernadora, poseía un rancho de 122 hectáreas en el municipio de San José, Chiapa, cercano al polígono que el gobierno de su esposo entregó a la automotriz Audi para que se instalara. Barbosa sostuvo que su administración también investiga a quienes se beneficiaron con la expropiación de más de mil hectáreas de la reserva Atlitzcayol en la zona conocida como Angelópolis, terrenos que en las administraciones priistas acabaron en manos de particulares y organizaciones. Pues vean además mi estimado público todo el cochinero que está saliendo de estas administraciones pasadas, porque le repito, Miguel Barbosa también está haciendo su trabajo allá en Puebla, con lo poco que le dejaron los morenovallistas, porque da mucho que pensar en este aspecto de qué fue lo que no se robaron de Puebla. Por ejemplo, por ahí podríamos tener al saco de Puz, que nos puede aclarar todo lo que pasa en Puebla, porque el tipo es de esos que le gusta figurar y andar retando a todo el mundo, pero pues el saco de Puebla, alias la Gilbertona, no, 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 ya estaba yo equivocándome, alias Javier los Asno, pero de todos los dos, de los dos no se se ni uno, pues nunca han dado a conocer de dónde salieron sus, 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 cómo le diré, su fortuna, su riqueza, no, a eso es a lo que me refiero, porque ese tipo, este, ese tipo es muy dado a andar retando le repito al saco de pus Javier Lozazno que pronto estará a la mejor haciéndole compañía a Salvador Cienfuegos allá en una prisión de Nueva York o a Genaro García Luna porque pues eran muy amiguis y miren también les voy a dar a conocer otra nota de Miguel Barbosa porque anunció el décimo movimiento en su gabinete cambia al titular de la Secretaría de la Función Pública, es el segundo relevo en esa misma dependencia al arranque de la gestión estatal al frente de la Secretaría de la Función Pública quedó Karen Berlanga destituida el 26 de septiembre del 2019 el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer un nuevo cambio en su gabinete el décimo en 15 meses que lleva su administración, esta vez la titular de la Secretaría de la Función Pública Laura Olivia Villaseñor Rosales fue relevada por Amanda Gómez Nava el gobierno estatal emitió anoche un comunicado en el que informó del nuevo nombramiento sin explicar las razones de la salida de Villaseñor quien tenía un año en el cargo se trata del segundo relevo en esa misma dependencia al arranque de la gestión estatal al frente de la Secretaría de la Función Pública quedó Karen Berlanga destituida el 26 de septiembre del 2019 cuando apenas tenía un mes y medio en el cargo Gómez Nava la nueva secretaria es egresada de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de México fue titular de Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal en el Servicio de Administración Tributaria con sede en Nayarit Puebla y Estado de México en esta última entidad también laboró en la Secretaría de Finanzas y Planeación y en la Dirección General de Fiscalización como Supervisora de Auditoría Fiscal y Subdirectora de Programación de Auditorías además fungió como jefa de Departamento de Programación de Auditoría Fiscal en su rueda de prensa matutina Barbosa Huerta dijo que la salida de esta funcionaria pues obedeció únicamente a un cambio estratégico ahí en el gobierno de Puebla y les repito la gran ventaja es que ustedes pueden ver cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y no ha habido ningún escándalo o sea se van porque ellos quieren igual en el gabinete de Miguel Barbosa pues se van porque ellos quieren por ejemplo pues ya ahí tenemos a Carlos Urzúa que andaba muy osicón diciendo que el modelo económico del presidente Andrés Manuel López Obrador no funcionaba y ahora ya le cayó el osico al Fondo Monetario Internacional pues invitando a este el secretario Herrera el secretario de Hacienda no invitándolo sino reconociéndolo y aparte a él lo invitaron a otros puestos ahí en la ONU y en otras organizaciones económicas entonces pues no pasa nada señores si renuncian y se quieren ir pues como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y como ahora también lo dice Miguel Barbosa pues si se quieren ir adelante las puertas están muy abiertas ¿por qué se van? pues porque ahora ya no pueden robar porque ahora ya no pueden tener privilegios que tenían sus antecesores ahora tienen que vivir bajo una austeridad republicana y se tienen que acostumbrar día a día te tienes que acostumbrar a esa austeridad y si no te gusta pues vas a renunciar no mi estimado público y bueno yo creo que es válido que renuncien pues ¿cuál es el problema? pues total hay más gente que quiere trabajar en el gobierno y que a lo mejor lo puede hacer mejor que el que estaba antes esa es por un lado por el otro lado pues bueno siguen saliendo pues las propiedades de los morenovallistas parece que fueran este ejidatarios ¿no? y eso que ya ya se murieron o sea sigue saliendo más cochinero de los morenovallistas y bueno mi estimado público no me quiero despedir sin antes pedirles por favor que vayan que vayan y visiten el canal de nuestro querido amigo Albino Córdoba el canal de ACM canal 54 para que pueda llegar próximamente al medio millón de suscriptores va que vuela don Albino para el medio millón de suscriptores muy buenas preguntas que se lanzó el día de hoy en la mañanera y pues bueno él salió muy bien parado ahí en la mañanera y pues yo lo fui a recibir cuando salió de la mañanera e hicimos una e hicimos una transmisión en su canal para que si gustan pueden ir a verlo y bueno ahí estuvimos apoyándolo y con esto concluyo mi tema en la participación perdón con esto concluyo mi participación en el tema de los morenovallistas y los cambios que se han suscitado en el gabinete de Miguel Barbosa el gobernador de Puebla y antes de retirarme quiero pedirles por favor que se suscriban al canal activen la campanita denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores en el canal de Ibra Alejandro y a los 200 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital muchísimas gracias por todo ese apoyo mi estimado público y como ya es tradición antes de despedirme quiero pedirles por favor que vayan a este a mi canal de bueno no es canal que vayan a mi twitter y se suscriban ahí en arroba guti con ilatina guión bajo remo con número 1882 que tengan una excelente tarde y nos vemos en otra transmisión más tarde si Dios quiere hasta la próxima y nos vemos en otra transmisión y nos vemos en otra transmisión y nos vemos en otra transmisión